Ate Noticias Este miércoles se realiza el sexto sorteo del programa Ate Vivienda y Refacción. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, expresó. Siguiendo con nuestro programa donde nos propusimos brindar a nuestros afiliados 240 soluciones habitacionales, 120 viviendas y 120 planes para ampliar o refaccionar la casa. Venimos sorteando 25 viviendas y 25 planes de refacción con lo que resta de acá a fin de año. Todavía el sorteo de 95 viviendas y 95 planes de refacción. Lo hacemos todos los miércoles, hasta el mes de diciembre y le recordamos a los afiliados que se pueden inscribir hasta las cero horas del día martes no se necesita ningún otro requisito que ser afiliado de Ate del escalafón 26 no 25 ni inscripciones por internet no hay que presentar ningún papel no hay que hacer ninguna cuota espera ni ningún otro trámite que simplemente inscribirse para participar en el sorteo de 120 casas y 120 planes de refacciones del año. Bolsón alimentario con 28 productos y bolsón de limpieza con 15 artículos. Ate pone a disposición una herramienta más para defender el salario. Ahorro de un 35% hasta en tres cuotas sin interés por recibo de sueldo. En Rosario lo podés solicitar en la sede de Ate Mutual Rosario en calle Córdoba 2611 Más información al teléfono 425 3748 Centro de formación Ate Mutual Rosario se encuentra abierta la inscripción al taller Género y Diversidad Sexual Promoción en Derechos quedará a inicio el 10 de agosto gratuito para afiliados, titulares provinciales y nacionales otorgan puntaje para ingresos y concursos internos cupos limitados declarado de interés provincial Más información en la sede en calle Córdoba 2611 de lunes a jueves de 8 a 16.30 horas y los viernes de 8 a 11.30 horas Encuentro Nacional de Enfermería en Salud Mental se realizará los días 3 y 4 de agosto en Ate Casa España y está destinado a enfermeras y enfermeros de todos los niveles de atención del sistema de salud libre y gratuito y organizado por Ate con el auspicio de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia Ate Noticias